César, quiero mostrarle que hicieron vuelos de prueba hoy en Santa Cruz dos helicópteros para patrullar la ciudad. Tienen una serie de ventajas para detectar la presencia de los delincuentes. Tenemos la 22, por favor. Adelante. Estos son los helicópteros que utilizará la policía para patrullar desde el aire ante la ola delictiva que está azotando la ciudad de Santa Cruz. Los helicópteros de color azul y blanco son modelo Rave R4 con un costo de 1.4 millones de dólares. La marca es Robinson de los Estados Unidos. Los helicópteros tienen cámara infrarroja, es decir, que se puede ver de noche. También tiene un alcance hasta de mil metros. El helicóptero de color azul con matrícula PB002 aún no tiene su equipo de cámara. Estaría llegando en los próximos días de los Estados Unidos. Los helicópteros ya realizaron un sobrevuelo en diferentes puntos de la ciudad para ver el alcance de su comunicación. Bueno.